Buenos días a todos gracias por nuestra presencia estamos una vez más en nuestra segunda casa que el hotel barceló que ya llevamos este año unas cuantas veces estando aquí en presentación de jugadores espero que sea la última y espero que sea la definitiva bueno como ya ha explicado estamos para presentar los dos últimos refuerzos que hemos traído con la colaboración y la ayuda de esta madura neo energy que nos ha facilitado esta esta operación y en donde esperemos que sea una operación ya la definitiva yo creo que todos los jugadores nos va a dar ese pequeño salto que quizá no hace falta que estamos a puntito de darlo y yo creo que con ellos dos con su experiencia con su calidad y y seguro que con su esfuerzo agradecerle que hayan venido porque sé que han algunos han hecho gran esfuerzo por estar con nosotros y nada más desearles lo mejor para ellos porque va a ser lo mejor para nosotros darles la bienvenida al club que tenga gusto vamos a intentar que ellos estén lo mejor posible para que nos den lo máximo que tienen y creemos que con esta ayuda tanto de los jugadores como de estomatura neo energy pues consigamos dar ese pequeño salto que nos queda yo creo que es poquito ya que nos falta y esperemos que con esta ayuda pues podamos llegar al objetivo principal ahora mismo que salir de los puestos de descenso y luego evidentemente como siempre ir a los más que podamos que como siempre intentaremos sea el play yo por mi parte nada más dar la bienvenida que tenga gusto que nos van a dar mucho pues son jugadores de mucha calidad y espero que nos ayuden a salir de este pequeño base que tenemos por mi parte simplemente transmitir a la afición que bueno que desde extremadura new energies estamos aquí para apoyar al equipo es como hemos comentado muchas veces una presencia a largo plazo creemos que es con estos refuerzos son los que hacían falta para para dar ese pequeño empujón y salir adelante y que bueno que vamos a estar aquí en los momentos buenos y en los malos esperemos que sean buenos pronto y nuestro esfuerzo y nuestra aportación va a estar siempre aquí con el equipo I feel great just knowing that a team wanted me to come out here after mid season to try to help out just it makes you feel wanted it makes you have the passion to play as hard you can and I'm just grateful for the opportunity pues que se siente muy bien que habiendo sido un jugador que se ficha pues en mitad de la temporada pues que se siente pues agradecido y con las ganas de de poder hacer y ayudar todo lo que pueda al equipo y que se siente pues 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 muy bien que tipo de cosas puede dar lo que un gol de la liderazgo, la notación, la defensa, el poder they ask what do you expect from yourself what what you can give to the team about scoring leadership points what do you think what you can help the team how do you can help the team I mean I'm always going to bring a presence on defense I'm bringing leadership throughout I got I stay even I don't get too high I don't get too low I mean I'm going to take good shots if they go in I mean I hope they do but I'm always going to take good shots and play my hardest and I just I'm going to bring wins like that's my goal primero pues que va a portar en defensa que es algo que es un jugador bueno en ese apartado que va a seguir tirando todos sus hostidos que le podamos generar y que le hemos creado en el siguiente partido y lo que quiere sobre todo es aportar victorias que es por el motivo por la que ha venido aquí what do you expect from your team sorry what do you expect from your team I expect us to win I expect us to fight I mean we only got three wins right now in the season where it was second or third to last so I expect us to fight every game give everything you got and hopefully me and Kostas can help us bring wins to the table instead of just fighting but bring wins primero vamos a esperar pelea lucha que es lo primero que esperamos que esperamos entre todos con la ayuda también de Kostas que traigamos victorias al equipo y que como tenemos tres victorias estamos en la penúltima posición pues sobre todo lo que esperamos es traer victorias al equipo lo primero feliz año a todos muchas gracias a Alberto a nuestro entrenador y todo el equipo por la oportunidad de poder venir en este en este tiempo un poco malo para el equipo para poder ayudar a postar en mi los primeros entrenos yo vi un equipo joven con muchísimo talento entrenando muy bien pero nos falta ese pasito que estamos diciendo que que son los en los partidos ganar hacerlo mejor como no podía ayudar el último partido pero ahora ya el tránsito está aquí y puedo jugar en viernes bueno ayudar el equipo dentro de la cansa seguramente pero fuera con los más jóvenes ayudando lo que veo y cómo pueden hacerlo lo mejor porque veo una cara distinta en el entreno que están más sueltos más tranquilos en en el partido están un poco más con miedo pero voy a ayudar a todo el todo el mundo a todos los jugadores para pasar esa página hacer el el pasito y empezar a ganar bueno no es no es en dinero no es tanto no es todo quiero decir quería volver porque tengo mi familia en españa y vivimos aquí pero quería quería jugar otra vez en españa en la liga es algo nuevo para mí no tengo miedo de bajar nivel entre comillas para para poder jugar y disfrutar el baloncesto hablé muchas muchas horas con alberto llamándome no y diciéndome que si puedes venir ayudar el equipo y desde primera llamada lo tenía claro que quería quería venir aquí ayudar y ganar partidos que es lo más importante y el equipo necesita en este momento no estamos esperando el transfer hasta el último momento yo estaba calentando a ver si podía jugar o no bueno no ha podido hacer pero no impotencia nada yo tengo más ganas de jugar estoy entrenando a full con todos mis compañeros y lo estamos haciendo muy bien la verdad y y creo que vamos a hacer un buen partido viernes no no sé entrenar ahora mismo no ahora mismo no pero bueno cosas que veo de fuera porque el mismo entrenador me dijo lo que ves de fuera me puedes comentar cosas que yo no puedo ver en este momento y es algo que yo puedo la verdad puedo ayudar de mi punto de vista siempre pero no quiero ahora entrar en en esto yo pienso como siempre como como jugador porque lo estoy disfrutando demasiado y y algunas veces me salen las cosas mal lo que lo que pienso de antes lo ha hecho lo ha hecho lo ha hecho si me lo ha hecho lo ha hecho jugando en catar cuatro siempre en irak también en venezuela también conozco un poco en la posición de cuatro y en entreno estamos trabajando en eso también no todo el partido pero algunos momentos que necesita el equipo jugar un poco más más rápido más bajito con tiradores más tiradores de fuera no tengo ningún problema como ayudar en cualquier posición lo que el entrenador pida estoy aquí para hacerlo ¿Cómo se ayuda desde dentro a impulsar a un equipo sobre todo en la diversidad en la defensa? ayudar para mí todo es querer querer en la defensa hacerlo bien y a partir de ahí hablando ayudar uno al otro corregir los errores que ve uno que otro no lo ve pero creo que el equipo ahora mismo está trabajando muchísimo mejor era mi cuarto entreno y creo que estamos defendiendo cada entreno mejor mucho mejor el próximo partido es aquí en casa entre Lidia para la costa y a mi para Keri ¿Qué le diría a la afición para que ayuda a animar a los partidos? llenarlo, estar aquí y ayudarnos porque el equipo lo necesita cuanto más gente más ánimo para los jugadores en los malos momentos estar aquí con nosotros porque todos queremos ganar los partidos ¿Qué le dirán a los fans para apoyarnos en el juego que tenemos en friday contra Melilla? Vamos a dar todo lo que tenemos y que crean en nosotros ¿Has plan la temporada o tienes? A principio son dos meses y después vamos ampliando cada mes Si no se porta piel lo echamos otra vez Tienen miedo porque soy viejo por eso No, más viejo somos nosotros que estamos aquí ¿Hay una información de que tenías en Venezuela y a un compromiso? Sí, de antes pero aún no es claro y por eso yo quería ayudar al equipo y el equipo quería ayudar a mí también y es importante ¿Hasta ahora no hay nada y me quedo hasta el final? Eso, eso es, hasta que lleguemos al playoff Todas estas especulaciones son especulaciones Sí Yo te contesto, no hay No hay nada Porque mientras no sepamos lo que pasa en otro lado no hay nada Costas ha venido aquí para ayudarnos hasta el final de temporada Hasta el final de temporada Si suceden otras cosas que no están ni en el control de costas ni en nuestro control Pues veremos lo que pasa Pero son especulaciones que no son realidad Y no me gusta hablar de especulaciones o de cosas que no son realidad Hay que decir las cosas que son lo que sucede en el día a día No lo que no sepamos que pueda pasar mañana O por lo menos yo lo entiendo así El que Cáceres quiere va a un cesto Venti negros unidos son Cáceres 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 Como de un equipo donde hace mi gas H-Sweat